Hola, ya. Bueno, en primer lugar, iniciamos la clausura de esta escuela. Primero, excusar a la compañera Elisa, que como visteis ayer hizo un gran esfuerzo por venir, pero bueno, hoy aparte tenía médico. Darle las gracias por el esfuerzo que ha hecho, que a pesar de estar como estaba, ha participado, ha colaborado y encima ha venido. De aquí le mandamos un saludo a Elisa. Y bueno, yo quería agradeceros sobre todo a todos y todas los que habéis participado por la paciencia que habéis tenido en algunas ocasiones, por las complicaciones que ha habido en algún momento con los espacios, que creo que al final hemos podido solucionarlo. Poner en valor la escuela, que al final, después de algunos contratiempos, porque ha sido una fecha un poco complicada, han surgido un montón de cosas. Yo no voy a decir lo de que estaba agafada, pero bueno. Yo creo que al final ha sido una escuela muy productiva, en la que hemos aprendido muchas cosas. Hemos podido intercambiar un montón de impresiones que nos sirven para, como decíamos, para iniciar el curso con fuerza y para asumir los retos que tenemos por delante. Darle las gracias a todo el servicio técnico, tanto de la comarca del norte, que han estado ahí al pie del cañón, al servicio técnico, al personal del centro, que nos ha facilitado muchísimo las cosas. Y bueno, simplemente presentaros a mis compañeros de mesa, José Luis, que es el responsable de formación de la Confederación, y Jaime Cederún, el secretario general. Y bueno, espero que de aquí salgamos con fuerza y al año que viene no nos toca, pero iremos a la próxima, porque sea igual de estupenda que esta. Gracias. Muchas gracias, compañera. Buenos días a todos y a todas. Empezaré con una declaración de intenciones. Cuando se hace una apertura de cualquier acto es aconsejable la brevedad. Cuando se clausura es imprescindible. Por tanto, intentaré que esto último que acabo de decir se pueda cumplir en mi caso. Seguro que también en el de Jaime, no tengo ninguna duda. Pero este imperativo que me antipongo, que me parece que es razonable después de dos días de esfuerzo, parece aconsejable que el último empujón sea breve y conciso. Pero digo que esto no me impide reconocer y saludar, además, que mantengáis una iniciativa muy productiva, un encuentro anual en esta escuela sindical. Parar durante dos días, y digo parar, para reflexionar y, como dice el eslogan, avanzar posteriormente. Es decir, no reflexionar para caer en el regodeo interno, endogámico, sino como instrumento para la acción sindical. Es bueno, insisto, que podamos de manera sosegada, de manera regular también, buscar espacios inorgánicos que permitan que lo que pensamos, lo que nos preocupe y ocupa, tenga un espacio para el debate colectivo. Y desde ese espacio compartido se trasladen propuestas para la acción directa del sindicato, en este caso en Madrid, que es muy relevante, por cierto. Bueno, en ese sentido, creo que esta escuela, esta experiencia que mantenéis y que, insisto, yo saludo positivamente, cumple de una manera clara ese objetivo que a mí me parece determinante. Y es bueno que también, cuando encaramos un proceso como el que acabo de decir de reflexión, hagamos una pequeña retrospectiva. Mirar hacia atrás es bueno para que, cuando vamos hacia adelante, tengamos más impulso, ¿no? Sé que ha habido esta mañana, ayer también, pero esta mañana especialmente, un repaso muy amplio de lo que hemos hecho a nivel general, incluso lo que vamos a hacer, del esfuerzo que hemos tenido que hacer como organización en momentos complicados hoy mismo. En fin, hay una fecha donde se demuestra con claridad que tenemos víctimas que recordamos con dolor y que, además, tenemos que seguir defendiendo con pasión. Se cumplen hoy 47 años de la muerte de Pedro Patiño, como bien sabéis. Bueno, producto de una pelea de este sindicato en momentos muy complicados por la libertad y por los derechos laborales y sociales. Esta doble condición de tener fresca la memoria y de lo que somos y hemos sido y queremos seguir siendo, tiene mucho que ver con el elemento central de la organización. Hemos pasado momentos muy complicados, muy difíciles. Hemos planteado siempre, de manera muy firme, abrir espacios de negociación para avanzar, insisto, y también, en paralelo, espacios igual de firmes de movilización. Propuestas que siempre hemos hecho y seguimos haciendo, razonables, posibles y muy medidas. Y cuando las propuestas que hacemos de negociación en cualquier ámbito de la vida sindical y política, no se abre en paso, no cabe la resignación, nunca lo hemos hecho. No cabe el repliegue, nunca lo hemos hecho, ni espero que nunca lo hagamos. Simplemente, cuando esto ocurre, planteamos la respuesta desde la movilización para avanzar en derechos o para preservar algunos de los que nos quiten arrebatar. Es un elemento definitorio. Hombre, decir esto hoy, igual puede parecer ocioso, ¿no?, pero reivindicarnos como un sindicato de clase de izquierdas que está con su gente constantemente, cuando ha habido momentos tan complicados en este país en los últimos tiempos, con una crisis económica durísima, que estamos saliendo de ella, pero que hoy es todavía latente, ¿no? De hecho, ya se anuncian algunas crisis menores que pueden parar el crecimiento que nos está permitiendo que se vuelva a hacer justicia con la gente que más ha sufrido la crisis. Bueno, yo creo que en ese sentido tenemos que significar que España no va bien si a nuestra gente le va mal. Y hoy todavía a nuestra gente no le va bien. Por tanto, tenemos que seguir muy atentos lo que está ocurriendo, los elementos más determinantes de esta posible paralización del crecimiento y, además, situar responsabilidades y, especialmente, qué tenemos que hacer para que de manera rápida podamos recuperar, incluso avanzar en derechos que no hace mucho tiempo se arrebataron. Bueno, sé que tenemos un tiempo limitado, ¿no?, pero hay cosas que no me resisto a comentar en un ámbito como este, donde estáis los y las dirigentes de más peso de Madrid. El gobierno anterior, fielmente anterior, el gobierno de Rajoy, no escuchó y, es más, dificultó el diálogo social, simplemente obvió el papel de los sindicatos de clase, hizo una apuesta desleal, por tanto, y vació de contenido el diálogo social y, además, aplicó unas políticas que, por cierto, contestamos de manera muy contundente, aunque poco exitosa, hay que reconocerlo en privado, hicimos documentos generales en un año, creo que esto es un elemento de respuesta rápida, contundente y que ha sido eficaz a medio y largo plazo. Pero, en todo caso, las medidas más reaccionarias que en su día se pusieron en marcha, lógicamente, no fuimos capaces, como bien sabéis, de pararlas y ha causado un sufrimiento muy importante, atacado a la gente mayor, a los pensionistas, a los activos, a los parados, en fin, a colectivos de todo tipo, personas de todo tipo, a los jóvenes en particular, pues, en fin, les ha condenado al éxodo, al exilio laboral y los que se han quedado, pues, no, pues han sido triturados, hablo en general siempre, por una reforma laboral maldita y, además, sin alma, que estaba a servicio, como bien sabéis, de la contraparte. Nunca ha tenido ningún perfil mínimo de justicia y menos, lógicamente, lo que defendemos como organización. Por eso hoy es tan importante recuperar el diálogo social, que es consustancial con la democracia. Es una expresión de lo que cada uno somos en este país. Los gobiernos, los partidos, los sindicatos, tenemos una legitimidad ganada a pulso todos los días en las empresas para forzar la contraparte del gobierno, en este caso, para abrir espacios de negociación. Nosotros negociamos siempre con quien erigen los ciudadanos. Nos guste más o menos. Es verdad que cuando esa elección es más sensible, más progresista, no califico los partidos, puede ser más fácil de entrada hablar. Y acordad, ya veremos, pero es que ha habido unos años donde no se podía hablar. Estamos en una fase, por tanto, muy distinta. Creo que, en ese sentido, más allá de algunas otras consideraciones, hay que aprovecharla porque echamos a un gobierno, y digo le echamos, y digo le echamos, no lo olvidéis, que despreciaba los derechos laborales, a los trabajadores, que hizo recortes brutales, que era una fábrica de corrupción permanente porque hubo un acuerdo parlamentario. Pero no hay que olvidar, de cara al futuro, que tenía, tiene un apoyo en las urnas mayoritario, cosa que tiene, en fin, elementos para la reflexión colectiva y para ordenar las cosas que tenemos que hacer. Es verdad que la llegada de un gobierno progresista, aparte de ser una sorpresa relativa, pues es un elemento, no sé, aire fresco, alivio, necesidad, liberación, llamarle como queráis. Y han pasado cien días y ha habido gestos importantes, incluso de decencia política, cosa que necesitaba este país de una manera clarísima. La ministra de Sanidad dimitió hace unos días por decencia política. Ahora bien, tenemos que ser capaces de pasar del aspecto declarativo al aspecto ejecutivo, es decir, de las musas al teatro. Y hay espacio para hacerlo. No puede ser como coartada que esa endeblez parlamentaria, esa limitación de diputados y diputadas, esa situación tampoco sosegada de mayoría en el Parlamento, impida que haya cosas que se pueden y se deben hacer de inmediato. No hablo solo de las mesas que hemos abierto hace apenas un mes de llegado social. Formación, seguridad social, género, empleo y también en la comunidad sumergida. Hablo de otros elementos que son consustanciales. Ya se puede hacer hoy, se debe de hacer mañana, por tanto, una revisión seria de lo que supone la autoactividad, que limita sobre manera la capacidad real de negociar los comunes colectivos. Se puede y se debe de hacer ya también una revisión de lo que significa la prevalencia del gobierno de la empresa, que limita de forma especial la capacidad de negociar los comunes colectivos. En fin, hay elementos, conos y mayoría parlamentaria, que se pueden y se deben de hacer. Solo así podremos ver de verdad, testar, que hay voluntad real de cambio. Necesitamos no solo gestos, sino medidas prácticas, contantes y sonantes. Y hay que demandar al gobierno, de una manera muy firme, que seremos lógicamente proactivos para negociar con el gobierno, pero muy exigentes para que, más allá, insisto, de la suerte de las mesas que hemos abierto, de inmediato haya medidas concretas que la gente pueda tener cierta certeza de que las cosas están cambiando de verdad. En fin, hay muchos temas que abordar, que seguramente en el día de ayer y esta mañana habéis podido compartir. Yo quiero culminar esto, porque si no, no seré fiel con lo que decía al principio. Ya me temo que no lo he sido. Pero, en cualquier caso, experiencias como la de la escuela de formación sindical, la escuela sindical tiene mucho que ver con lo que hacemos en formación sindical todos los días. No hablo nada de ello, porque es un área, siendo importante, bueno, pues creo que en lo general hoy tiene menos importancia, digo hoy mismo. Pero todo lo que hagamos en formación sindical, hoy y en el futuro, es para mejorar la acción sindical. La formación sindical es una herramienta de acción sindical, no otra cosa. Por tanto, en esa empresa compartida con, en fin, colectiva, también con la Unión de Madrid, os llamo a todos y a todas y, en fin, que hayáis tenido buena escuela sindical y nos vemos cuando toque. Gracias. Bueno, pues ahora ya clausura de verdad. Jaime Cedrún, nuestro secretario general de Madrid. Un segundín, creo que me he olvidado de las compañeras y compañeros de formación de la Unión de Madrid. Pido disculpas, que han estado ahí al pie del cañón y muchísimas gracias. Sí, a ver si hoy no se corta. Bien. Lo primero, lógicamente, sumarme a los agradecimientos, fundamentalmente, tanto a la GEMA y a la Comarca Norte, que nos han posibilitado que estemos aquí y que han trabajado y han trabajado, lo lindo, en toda la organización de esta escuela. Lógicamente, a la Secretaría de Formación y a todos aquellos compañeros y compañeras de la Unión que también han trabajado. Quiero acordarme de Elisa, porque la verdad es que ahí está la mujer, una revisión de su pierna. Espero que las cosas vayan bien. Y, evidentemente, también agradeceros a todos la presencia, porque yo creo que por lo que he ido viendo, no solamente hemos contado con una buena presencia. Ha habido 270 inscritos y creo que prácticamente han debido pasar todos entre ayer y hoy por esta escuela. Por demás, pero todo indica que las cosas han ido razonablemente bien desde el punto de vista del interés. Por tanto, ahora tenemos mucha más información que ayer por la mañana, mucha más reflexión y, desde luego, muchas más líneas de trabajo. A mí me vas a permitir que me quede con tres. Uno, Luz Ayer nos ha desarrollado todo lo que supone la digitalización en todos los ámbitos. Yo creo que es una línea de trabajo que tenemos que seguir profundizando. Tenemos que seguir viendo y tenemos que seguir conociendo. Y, sobre todo, porque ya lo habéis visto. Si habéis visto algo después en la mesa de los partidos políticos, veréis cómo el tema de la digitalización, automatización y demás no está en el debate político. Se está produciendo, pero no está en el debate político y, por lo tanto, nos podemos encontrar con que en esa selva del mercado laboral que es en estos momentos, podemos encontrarnos que se aplique toda la tecnología para destrozar las condiciones laborales y para destrozarnos nuestro medio de vida. Por lo tanto, es clave que sigamos avanzando, desarrollando y trabajando. Hay muchas líneas de trabajo ya puestas en el sindicato. Tenemos que trabajarlas todavía un poco más. Yo creo que Antonio Gutiérrez ha hecho algo esta mañana. Yo, la verdad, que he estado extraordinariamente preocupado por el tiempo, porque es un indisciplinado total con el tiempo. Ya lo habéis visto. Y llevaba dos horas hablando y yo no sabía al final qué iba a pasar. Si es que los que estabais sentados les ibas a silbar o le ibas a aplaudir. Porque la verdad es que estaba siendo un discurso extraordinariamente importante, intenso. Yo creo que ha pegado un repaso de nuestra historia, un análisis crítico con críticas que, de alguna manera, tenemos que tener en cuenta y que tenemos que ver. Pero, evidentemente, nos estaba destrozando el orden del día de la mañana y los tiempos. No es la primera vez que lo hace. Tiene esa tendencia. Pero a mí me parece que ha puesto encima de la mesa una serie de elementos muy importantes que necesitaban que los hubiéramos debatido y que hubiera habido, digamos, un contraste de opiniones. Porque se puede estar de acuerdo o no con lo que está contando. Yo lo que sí que veo es que del sindicato que él habla es el sindicato que está en los estatutos de comisiones obreras y es el sindicato que aprobamos en los planes de acción. Por tanto, yo creo que hay ciertos elementos que tenemos que ver, que puede ser, bueno, respecto a la propia práctica, algunas cosas que hemos hecho no hemos hecho. Por tanto, pero creo que es muy extraordinariamente importante y relevante el esfuerzo que él ha hecho para contarnos todo lo que nos ha contado esta mañana. Y, evidentemente, ahí ha habido una mesa de igualdad que no voy a entrar en los temas que aquí se han tratado, pero sí que nos han lanzado una propuesta. Pilar siempre la aprovecha. Y es que una escuela sindical fundamentalmente centrada en un monotemático en el tema de género. Por tanto, yo creo que merece la pena que lo valoremos y veamos si ya podemos poner en marcha para el año que viene, pues, en todo caso, en este mandato. Y yo, al final, lo que quería era trasladaros a algunas cosas ya de trabajo. De trabajo porque una y ayer nos puso también el plan de trabajo del sindicato y yo quería señalaros ya a que tomaras en cuenta algunos aspectos. El primero de ellos ya estarías inmediatas. Bueno, el domingo tenemos la 72ª a María Blanca. Quiero señalar que tenemos un problema de libertad sindical y este problema se está recurreciendo. El viernes tenemos concentración porque están despidiendo a nuestras delegadas y compañeras de Burguerquín. Igualmente, tenemos el típico atentado a la autoridad de una huelga que fue la de Amazon y, por lo tanto, a un compañero imputado en causa el día 24, con lo cual veremos porque ayudaremos a una movilización y pondremos en marcha la campaña. Por tanto, que lo tengáis en cuenta. La segunda cosa que quería deciros es que entramos en campaña de la ANC. Más allá de lo que opina Antonio de los acuerdos obligacionales, lo que es evidente es que nosotros tenemos la obligación de que ese acuerdo que se ha firmado con la patronal se cumpla convenio a convenio y lo cumplan todos y hay cosas muy importantes que tenemos que hacer. A mí me parece que, más allá, lógicamente, negociación colectiva, ámbito sectorial, tenemos que hacer todo lo posible por apoyarnos unas estructuras a otras, por coordinarnos bien y por lanzar la campaña para que se pueda hacer efectivo ese incremento salarial y, sobre todo, ese salario mínimo convenio de los 14.000 euros. Más allá de que, como bien planteaba José Luis, tendremos que seguir mucho aquellas recomendaciones que hemos hecho al Gobierno para que cambie todo el artículo 42, el tema de las generalizaciones, la otra actividad, el intento que están haciendo con el artículo 84 para la preeminencia del convenio sectorial, etcétera. Por tanto, ese es el objetivo. Y es más, hoy que está discutiendo el señor Garrido, está diciendo lo mismo que hace un año, está diciendo nada nuevo en el debate del Estado de la región. Ya creo aprovechar desde aquí que nos vamos a lanzar porque no haya un trabajador en la Comunidad de Madrid con carácter general que cobre menos de 1.000 euros al mes. Pero, sobre todo, ya que todos aquellos que tienen que ver algo con la Administración pública, empleados públicos o empleados de los servicios externalizados, ya se les empieza a aplicar este acuerdo de la ANC. Y estoy hablando de la Comunidad Autónoma, estoy hablando de las corporaciones locales, estoy hablando de las empresas públicas. Es decir, todo aquello externalizado tendremos que comprometernos a dar la batalla para que se aplique la ANC, para que no haya un salario menor de 1.000 euros en esta comunidad. Si somos capaces de avanzar ahí, lo conseguiremos para todos los sectores. Decía que hoy estaban planteando en el debate del Estado de la región lo mismo que planteó el año pasado. Es decir, el Partido Popular, como escuchasteis ayer aquí al representante, que era un experto y conocedor de la política del Partido Popular, pues siguen con la misma. Y Ciudadanos está, de alguna manera, manifestando en materia económica los mismos criterios que plantea el Partido Popular. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con una batalla que tendremos que dar con los presupuestos regionales, como serán con los del Estado, presupuestos regionales para el 2019. Y, además, tendremos que orientar toda nuestra acción sociopolítica en ese campo, con el máximo de la alianza, para cambiar esas políticas. Siguen insistiendo en que a esos 270 ultra-ricos, también el año que viene, les van a regalar los casi 300 millones de euros. Es decir, que siguen con las mismas políticas y, por lo tanto, yo creo que el año que viene, que es año electoral, tenemos que intentar, por todos los medios, cambiar esas políticas y, si no, que se desgasten y lo paguen en las elecciones. Porque ese va a ser nuestro objetivo. O cambian las políticas o, sencillamente, pediremos a los marineños que las cambien también con el voto en las próximas elecciones autonómicas. Igualmente, como decía Unay, seguiremos todas las iniciativas y todo el ámbito de la negociación que se está dando en las mesas de diálogo social. Y hay una muy importante que tenemos que hacer. Tenemos que recuperar el tema pensiones. Hace un año, el 9 de octubre, va a ser un año de las marchas de pensiones que hicimos con Visiones Obreras y UGT. Hay que retomar, hay que hacer una evaluación, hay que ver lo que hemos conseguido y hay que ver cómo seguimos impulsando que se consigan los objetivos. Porque, de alguna manera, también tenemos que poner en valor que esa batalla, como decía antes y también Antonio, esa reivindicación, esa acción es nuestra, es del sindicalismo de clase, no es de otros. Por lo tanto, tenemos que seguir con esta iniciativa. Y para terminar, dos aspectos centrales. Uno, elecciones sindicales. Ayer desarrolló Unay con cierta profundidad el tema electoral. Va a ser el año de las elecciones sindicales, el curso de las elecciones sindicales, porque ya empieza, porque ya este trimestre vamos a tener elecciones sindicales importantes en grandes sectores. Por lo tanto, lo que tenemos que tener como una prioridad, al mismo tiempo que hacemos todo lo demás, es hacer estas elecciones sindicales. Yo quiero daros algún dato. Hemos terminado en 2017 con una diferencia con UGT de 3.200 delegados y delegadas. En el Estado han sido 8.400 la diferencia con UGT. Pero, como bien decía ayer Unay, no nos tenemos que preocupar eso, seguir manteniendo esa diferencia, pero nos tiene que seguir preocupando sobre todo que en los últimos tres años, de 2014 a 2017, hemos perdido delegados y hemos perdido algo de cuota de representación. UGT ha perdido el doble que nosotros. Y son los otros, las otras fórmulas, las que están creciendo lo que perdemos, Comisiones Obreras y UGT. Por lo tanto, tendremos que hacer una revisión muy seria de cómo estamos actuando, cómo nos planteamos las elecciones sindicales, cómo damos la batalla a esos nuevos cobases que decía antes Antonio, cómo ampliamos el campo en las nuevas empresas, cómo trabajamos la PyME, pero sobre todo también cómo trabajamos las nuevas realidades. Yo creo que tenemos miembros para poder terminar y, cuando echemos cuentas a finales del 2018, sigamos con ese cercano al 40% de representación y habiendo organizado mucho más, habiendo crecido en delegados y delegadas, y desde luego a ver si somos capaces con el desarrollo organizativo, que ya eso nuevo que estamos organizando, eso nuevo que estamos eligiendo, también se convierta en organización permanente y en afiliación. Y señalar, hemos vuelto a recuperar los 140.000 después de la caída que siempre hay al primer mes de cada trimestre y, por lo tanto, nos dice que ya tenemos consolidado un incremento, un volumen de afiliación por encima de los 140.000 afiliados y afiliados. Por tanto, yo creo que es lo mismo saludarlo, pero que no es suficiente, tenemos que seguir aprovechando toda la campaña electoral para incrementar la afiliación. Hay un plan de afiliación que ya hemos aprobado a la Comisión Ejecutiva y que vamos a ver si lo ponemos en marcha. Por lo tanto, yo culmino esto reiterando el agradecimiento. Insisto, por lo menos a mí me ocurre. Creo que ha habido mucha reflexión, mucha información que tenemos que digerir, que tenemos que analizar y que luego tendremos que seguir trabajando. Porque es una vieja idea de esta escuela que, de alguna manera, ciertos temas, y yo creo que han salido temas muy sugerentes para seguir profundizando, por la posibilidad de seguirlo a lo largo del año, haciendo sesiones específicas para volver a tratar esos temas. Así que, dándole las gracias por haber asistido y esperando que haya sido útil, que es lo que se trata, haya sido útil para todas y para todos, pues bueno, nos despedimos ya hasta el año que viene. Gracias.